Estoy casada, tengo un niño de dos años, estoy haciendo el curso de barbería y de peluquería. Sí, estaba estudiando terapia de lenguaje, llegué al tercer semestre y por motivo de mi bebé, la situación económica no pude continuar. Me subieron mucho la mensualidad obviamente y ya no pude pagar. Tuve que sacarlo a él y cuando lo saqué a él no conseguí que me lo cuidara y tuve que abandonar mis estudios. Bueno, porque me ha tocado darle duro con él. Uno cree que no, que hasta ahí llegó la vida, pues en el sentido de que como que llegó una pared que te trancó las puertas, no puedes salir y este curso de verdad, por lo menos a mí personalmente, me brinda como un crecimiento interior. Me hace sentir mejor como mujer, siento que ya por lo menos puedo trabajarlo. Cómo continuar tu vida es como una salida, una entrada a un mejor futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!